La verdad es que no sé cómo empezar esta canción La verdad, Zenit, saca tu propia conclusión La verdad no es absoluta, es conjunción De experiencias, pensamientos, esto es sólo mi opinión La verdad no es tener siempre la razón La verdad no es llegar a las manos en cada discusión La verdad es conseguir una reacción con una acción La verdad es tener en la vida una misión La verdad es tener claras las ideas frente a tanta confusión La verdad es subir escalón tras escalón La verdad es corazón La verdad es distinguir el bien y el mal en cada decisión La verdad la sabe sólo el que sabe pedir perdón La verdad la sabe sólo el que la sabe separar de la ficción La verdad existe, es una invención, verdad o no verdad Esa es la cuestión La verdad la sabe Skynet o Zenit o Hombredón Está en tu Playstation o en televisión